A continuación les muestro lo que encontré de Pokémon Trading Card Game en Shrevee Port, Luisiana en mi último viaje por Estados Unidos Estos 5 Booster Packs de Evolving Skies los encontré en un Kroger Este paquete con 2 Booster Packs, uno de ellos de Evolving Skies lo encontré en un Walgreens era el único que había Este Booster Pack de Vivid Voltage lo conseguí en Kroger Este paquete de la Pokémon GO Colección lo conseguí en un Walmart Esta tarjeta de Flying Pikachu y de Krobat VMAX nos conseguí en una tienda de coleccionables Estos dos paquetes, uno de Silver Tempest y uno de Astral Radiance junto con estas etiquetas y estas tarjetas las conseguí en la Knockout Collection en un Target Estas dos lapiceras de Pikachu las conseguí en un Walmart contienen dos Booster Packs y finalmente esta lata la conseguí en un Target esta lata contiene dos Booster Packs uno de ellos es de la expansión de Evolving Skies y bueno eso es todo suscribanse hasta la próxima Chau 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 ch